¡Mini-Tools! Estamos preparados, ya está por comenzar El ritmo pegadizo que a tu cuerpo moverá Moviendo la cabeza de aquí para allá Los brazos bien arriba se mueven igual Las manos en lo alto girando sin cesar Los pies pisando fuerte marcan el compás Con este baile simple ya puedes empezar Cantando con nosotros no pares de bailar Moviendo el cuerpo Siempre al compás Moviendo el cuerpo Siempre al compás Bailando como locos ya llegó la diversión Aquí se mueven todos al oír esta canción Hay que mover las piernas de a una a la vez Las manos y los brazos de la cabeza a los pies ¡Mini-Tools! Siempre todos en movimiento ¡Mini-Tools! En este mundo sin igual ¡Mini-Tools! Está sonando la orquesta Somos los Minitools y te invitamos a la fiesta Moviendo el cuerpo ¡Mini-Tools! Siempre al compás Moviendo el cuerpo Siempre al compás Estamos preparados Ya está por comenzar El ritmo pegadizo que a tu cuerpo moverá Moviendo la cabeza De aquí para allá Los brazos bien arriba Se mueven igual Las manos en lo alto Girando sin cesar Los pies pisando fuerte Marcan el compás Con este baile simple Ya puedes empezar Cantando con nosotros No pares de bailar Moviendo el cuerpo Siempre al compás 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 Moviendo el cuerpo ¡Mini-Tools! ¡Mini-Tools! Moviendo el cuerpo Me gusta siempre cantar Y la guitarra tocar Mi color es el azul Yo soy Milo Soy tu cantante amigo Milo Canta esta canción conmigo El ritmo sabe llevar Y hacer tu cuerpo bailar Su color es el rosa ¿Quién es? ¿Quién es? Dani Este amor estará a sonar Dani Para que nunca pares de bailar Con su teclado espacial Mágico y musical Su color es el violeta ¿Quién es? Dani Sus sonidos te harán volar Dani Con su piano espectacular Su bajo te hará vibrar Su bajo te hará vibrar Sus graves te harán temblar Su color es el verde ¿Quién es? Dani Esos graves te harán saltar Dani Con su base podrás contar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estamos listos para cantar Mini Estamos listos para bailar Contigo Mini Si te sientes cansado Y ya no puedes jugar Si necesitas más fuerza Y más velocidad Canta con nosotros Si energía es lo que quieres Con estos alimentos Tendrás superpoderes Rojas Manzanas Manzanas Como un corazón Nos da energía Para correr muy veloz Amarillas Bananas Como el sol Nos dan la fuerza Para saltar un montón Naranjas Zanahorias Del mismo color Veraduras Veraduras No, espinaca Y limón Frutas Verduras Que nos hacen muy bien Ya estamos listos A jugar otra vez Porque comiendo Porque comiendo todos los días Los frutos que da la tierra Con mucho amor Fuente y sano yo soy Porque comiendo frutos siempre estoy Salto Muy alto Corro veloz Cuanta energía Da mi alimentación Si me alimento Con color Estoy mejor Rojas Rojas Manzanas Como un corazón Nos da energía Para correr muy veloz Amarillas Bananas Como el sol Nos dan la fuerza Para saltar un montón Naranjas Zanahorias Del mismo color Veraduras No, espinaca Y limón Frutas Verduras Que nos hacen muy bien Ya estamos listos A jugar otra vez Porque comiendo todos los días Los frutos que da la tierra Con mucho amor Fuente y sano yo soy Porque comiendo frutos siempre estoy Salto Muy alto Corro veloz Puente energía Da mi alimentación Fuente y sano yo soy Porque comiendo frutos siempre estoy Salto Muy alto Corro veloz Fuente energía Da mi alimentación Si me alimento Con color Estoy mejor Quintitos Orejas muy altas Dos largos dientes ¿Quién es? Es un conejo Trompa muy larga Grandes orejas ¿Quién es? Es un elefante Adivina Adivinador Qué animales son En esta canción Adivina Adivinador Qué animales son En esta canción Adivina 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 ¿Qué animales son en esta canción? Cuervo grandote, blanca con manchas negras ¿Quién es? Es una vaca Largas patas verdes, ojos y boca grande ¿Quién es? Es una rana Adivina, adivinador ¿Qué animales son en esta canción? Adivina, adivinador ¿Qué animales son en esta canción? Plumas polo rosa, patas y cuellos largos ¿Quién es? Es un flamenco Con caparazón, pequeñita y verde ¿Quién es? Es una tortuga Adivina, adivinador ¿Qué animales son en esta canción? 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 Si estás un poco aburrido No te preocupes si no tienes con quien jugar Para eso estamos los amigos La alegría de aventuras sin final Vamos a jugar sin parar Podemos ser lo que tú quieras Corriendo de aquí para allá La diversión lleva a la puerta Creando historias Donde nos llevarán Y esta vez El mundo es nuestro Volvemos otra vez Amigos, la aventura va a empezar Exploremos mis caminos Todos juntos Amigos, ya es la hora de jugar Buscadores de tesoros en el mundo Estás listo para jugar Estás listo para saltar Si estás un poco aburrido No te preocupes si no tienes con quien jugar Para eso estamos los amigos La alegría de aventuras sin final Vamos a jugar sin parar Podemos ser lo que tú quieras Corriendo de aquí para allá La diversión La diversión lleva a la puerta Creando historias Donde nos llevarán Esta vez El mundo es nuestro Volvemos otra vez Amigos Amigos, la aventura va a empezar Exploremos mis caminos Todos juntos Amigos, ya es la hora de jugar Buscadores de tesoros en el mundo Estás listo para jugar Estás listo para saltar Amigos, ya es la hora de jugar Somos iguales Somos iguales Cada uno con sus sonidos Y su color Diferentes Y lo mismo Cada uno Suma su magia Y suena mejor Cuando nos unimos Comienza a suceder La música está llegando No la puedes detener Ya está sonando esta orquesta Si cada parte Si cada parte importa Igual No importa que suenes distinto Somos uno en esta fiesta Estás invitado para jugar Cantando Cantando Hacemos amigos Somos iguales Somos distintos Sonidos Cada uno con sus sonidos Y su color Diferentes Y lo mismo Cada uno Suma su magia Y suena mejor Cuando nos unimos Cuando nos unimos Comienza a suceder La música está llegando No la puedes detener Ya está sonando esta orquesta Si cada parte importa Igual No importa que suenes distinto Somos uno en esta fiesta Estás invitado para jugar Cantando Cantando Hacemos amigos Cantando Hacemos amigos Cantando Hacemos amigos ¡Pinitos! En este mundo lleno de canciones Dibujan el cielo y también el sol Cantamos las flores de todos colores Llenamos de magia nuestro alrededor Árboles verdes Cielos celestes Rojas manzanas Amarillo el limón Azules cascadas Rosas bajadas Cantamos juntos La misma canción Juguemos todos con la increíble magia del espíritu Por el arco iris Por el arco iris viajan los colores Lápices tan pintan en el aire con el sol Globos, flores, peces, nubes y rayones Todos tienen sus paletas Para llenar de color Para llenar de color esta canción En este mundo lleno de canciones Que dibujan el cielo y también el sol Cantamos las flores de todos colores Llenamos de magia nuestro alrededor Árboles verdes Cielos celestes Rojas manzanas Rojas manzanas Amarillo el limón Azules cascadas Rosas bajadas Cantamos juntos la misma canción Juguemos todos con la increíble magia del espíritu Con el arco iris viajan los colores Lápices tan pintan en el aire con el sol Globos, flores, peces, nubes y rayones Todos tienen sus paletas Para llenar de color esta canción Para llenar de color esta canción Estrellita donde estás Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás Cual diamante brillarás Estrellita donde estás Quiero verte a ti brillar Estrellita donde estás Estrellita donde estás Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillarás